No tengo tiempo de tocar un instrumento No tengo tiempo de sentarme en silencio No tengo tiempo de estar con los amigos No tengo tiempo de pasar tiempo contigo No tengo tiempo de escribir mis sentimientos No tengo tiempo de estar en un concierto No tengo tiempo de hacer un dibujo en fecha No tengo tiempo de irme a patinar No tengo tiempo de irme a patinar No tengo tiempo de tumbarme en la playa No tengo tiempo de mancharme y jugar No tengo tiempo 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 de irme a patinar 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 Gracias.